Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Juan Carlos Castro, responsable del curso de platería que se dicta en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, nos da detalles de las nuevas herramientas adquiridas para el curso. Estamos dictando las clases de platería con un par de novedades. Nos mudamos acá después de estar en la calle Sarmiento. La idea es que este año va a haber un taller de platería que está desdoblado en dos días. Los días martes de 9 a 13 y los días sábados de 9 a 13. Los días martes estoy yo, los días sábados está Julián. La idea es que haya con esta apertura horaria más posibilidades para los vecinos de Maipú y la zona de concurrir, los días martes un día de semana, un día laborable a veces se complica, los días sábados es más accesible. Es un lugar lindo el que nos han dado, tenemos espacio para trabajar en las mesas y tenemos un anexo donde tenemos la pulidora, la sisaya, la agujereadora de banco. Está más repartida la cosa, es más funcional. Y bueno, una invitación a los que vean esto para que concurran. Tiene una salida laboral interesante, es dinámico el taller, es un horario abierto en los dos días donde uno no tiene la obligación de concurrir las cuatro horas, sino que puede venir, estar una hora, dos horas y dar la alternativa de venir los dos días también. Y con respecto a la Secretaría de Cultura, tenemos que decir que estamos muy agradecidos con Julián porque se ha hecho una adquisición de herramientas nuevas, se ha comprado otro soplete, se han comprado más arcos de calar y fundamentalmente algunas herramientas que son muy útiles como mandriles para cabos de cuchillo y vaineros para hacer las vainas de metal, así como un embutidor muy bueno, grande, con 24 embutidores, que es una herramienta cara, que no todos los que vienen a aprender pueden adquirirla, pero que al estar a disposición en la Secretaría de Cultura les va a permitir llevar adelante las piezas que van haciendo con posibilidades de incrementar las técnicas y de hacerlas mucho más completas. Es una adquisición muy importante para el taller y fundamentalmente los alumnos también tienen la responsabilidad de apoyar el taller combinando con las autoridades de la Secretaría de Cultura los horarios en que pueden venir a utilizarlas, que no sean solamente los días de los talleres, quizá al estar la agujereadora, al estar la pulidora, al estar la cizalla, al estar las herramientas de banco, se pueda complementar en algún otro día para que puedan venir a utilizarlas. Carlos Villalba, Secretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, nos brinda detalles del proyecto de luminarias LED para el alumbrado público de Maipú. Es un espacio que se ha ambientado enfocando el medio ambiente y en lo que el medio ambiente atañe las luces LED. Desde la gestión Matías Rappellini, su convocatoria hacia el servicio y la secretaría es hacer un cambio en el alumbrado público. Es un proyecto ambicioso, a largo plazo, mediano, corto y largo plazo, y apunta al recambio de las luminarias. En consumo tenés más o menos en ahorro de energía un 50%. Lo que hoy tenemos hoy en nuestro alumbrado público es sodio, y gran parte es sodio halogenado y mercurio halogenado en 150 watts. Lo que tenemos acá en LED es 80 watts, o sea, tenemos un 50% a lo que estamos usando. Lo que tiene LED es que no contamina el medio ambiente y todas sus particularidades y sus partes son recicladas. Me ponen unas 1.500 luminarias de sodio, ¿no?, a 150. Y bueno, la idea de la secretaría y de un ejecutivo es transformar el sodio en lámparas LED. Nosotros hoy tenemos en el municipio un costo altísimo de energía, más con los incrementos de lo que vale hoy la energía, y sobre todo el mantenimiento. El mantenimiento LED es muy poco y eso va a ser un ahorro importante para el municipio y va a dar un sentido más urbano a lo que es la localidad. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Este 25 de mayo, Charo Bogarín 21 y 30 horas Teatro de la Sociedad Italiana Maipú en Concierto 2016 El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 En el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Se realizó en la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano El primer encuentro de celíacos Organizado por Bromatología y Acción Social En el momento vamos a comenzar una charla sobre enfermedad celíaca En el marco de la semana del celíaco Y vamos a tratar aspectos de la fisiopatología de la enfermedad Cuestiones clínicas y posteriormente su diagnóstico y tratamiento Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el tratamiento del paciente celíaco Que básicamente consiste en eliminar cuatro harinas de su alimentación Que son trigo, avena, cebada y centeno También existen otras incumbencias Como el tema de tener cuidado a la hora de elaborar ciertas preparaciones De que no se mezclen con otras que tienen gluten Y bueno, está bien, está bueno Porque nos acompaña la Asociación Celíaca Argentina Filial del Mar del Plata Que nos aporta mucha información En cuanto a lo que son los listados que ellos elaboran De los alimentos aptos para su consumo Para la persona con celiaquía Y folletería, recetas Que eso está muy bueno y muy interesante Para que los mismos pacientes puedan compartir Y digamos comentar cómo lo hacen Cómo lo preparan Cuáles su... bueno Todas las cosas que le suceden día a día La enfermedad celíaca es una enfermedad muy prevalente en este momento en la Argentina Uno de cada 100 argentinos se está diagnosticando con enfermedad celíaca Y es una enfermedad de difícil diagnóstico porque tiene múltiples caras Entonces puede pasar varios tiempos con síntomas diversos Sin que se llegue al diagnóstico de la enfermedad La Secretaría de Turismo, Cultura y Educación programó excelentes shows Para la tercera Expo Miel Maipú Que se realizó durante este fin de semana Superando las expectativas de sus organizadores Bajé hasta la costa negra Y vi que un saúl se lloraba Para saber qué tenía Le pregunté qué pasaba Me dijo que te extrañaba No ver el hazmas de mi mano Caminar junto a la orilla Cojando sus pies descalzos También dijo que extrañaba los besos que ella me daba A mí no me digan nada A mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo El diablo hacer de la suya Tal vez perduren amigos Cuando con mi canto muera Contento de haber nacido Y vivido en esta tierra Tengo la esperanza por aquel canto paterno Que deslumbraba mis tardes Con melodías y versos Por esas simples razones Yo soy cantor y bohemio Balanceando la cabeza Ella responde que no Mi santiagueña Florcita y huiña Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor Cómo me duele este amor Cómo lastimaste el tiempo Me estoy muriendo sin voz Sabiendo que tienes sueño Me enamoré sin querer De un imposible por Dios Llega la noche y ya ves Cómo me duele este amor Cómo has hecho para amarme así Cómo has hecho que te quieras ir Cómo has hecho me mataste amor Cómo has hecho Cómo has hecho Al saber que enteras mis sentimientos Deseo preguntar Cómo has hecho en mí Cómo has hecho Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año Y yo soy parte de todos, nada cambiará No te vayas hoy, necesito sentir tu calor, tu reír y tu voz Que se clava en mi pecho y en mi corazón Ya que te puedo perdonar O serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor No te vayas hoy Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 ¡Gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!